Soy un vato de marihuana, loco mexicano, en tierra de bandidos, aquí todos traficamos Lo que no tenemos lo inventamos, o lo pirateamos, chance y lo robamos Paisa, somos tranzas por naturaleza, y no han hecho aspirina pa' este dolor de cabeza ¿Te interesa saber de mi país? Lejos de las playas y el otro dejo ni de ir Bueno, ahí le baila, de las calles donde uno anda, ahí la banda es la que rifa Malandros asoleados como lagartijas, si no te vendemos droga te vendemos baratijas Te dejamos en verijas, todo según el barrio, pero hay chicos pa' que digan México lindo y bandido, si muero lejos de ti, que le paguen a un coyote y que me devuelvan aquí México lindo y bandido, si muero lejos de ti, que le paguen a un coyote y que me devuelvan aquí Traigo crema pa' las nenas, como José Alfredo también te canto mis penas No puedo evitarlo, me corren por las venas, se me china el cuero cuando en María Chi suena Qué chulas morenas, pero peligrosas, te atracan la cartera, celular y hasta la ropa Te dejan en pelotas, te montan a la chota, si me aflojas te chingan con decírselo a tu esposa Claro las patosas, porque hay hembras de altura, que en la raya muera, pero son por su criatura México lindo y bandido, si muero lejos de ti, que le paguen a un coyote y que me devuelvan aquí México lindo y bandido, si muero lejos de ti, que le paguen a un coyote y que me devuelvan aquí Él ve loco irreverente, que a la santa muerte le encomendó su suerte A Castapancho Villa le brillan los milagros, y a Jesús Malverde le sobran los encargos Desde lo que te hablo, sin exagerarlo, de donde yo vengo hasta hay santos pa' malandros Sicarios y narcos se sienten cuidados, bien encomendados Si no tranzas no avanzas, dice el pueblo mexicano, así que marginados o forrados en billetes Por el lado malo, por el lado delincuente, que chingones México y que chingones su gente México lindo y bandido, si muero lejos de ti, que le paguen a un coyote y que me devuelvan aquí México lindo y bandido, si muero lejos de ti, que le paguen a un coyote y que me devuelvan aquí Simón, uno más dedicado a México, con buen léxico De Santa Catarina pa' todo mi país y el mundo